Para introduciros y también veáis o sepáis un poco el contenido que os presentaré hoy, yo hice mi máster en la Universidad de Xinhua en 2006, que es una universidad que además es la misma universidad en la que ha estudiado Xi Jinping y en la que estudió también Economía Wenjabao, y ahí es donde empecé a estudiar el fenómeno de China, básicamente porque entré en contacto con profesores chinos muchos de ellos como pasó durante la transición con Fuentes Quintana o otros perfiles similares que trabajan en la universidad, pero que también asesoraban al gobierno en algunas tareas de la reforma y a partir de ahí he ido desarrollando conocimientos sobre China y la reforma y parte de los contenidos que veremos ahora son tanto del libro y la tesis que hice sobre China como también contenidos que hago para mis clientes cuando les presento informes o les asesoro en sus inversiones con China. Entonces, sin más preámbulos, bueno, esto de los objetivos simplemente general, pasaremos muchas diapositivas rápidas. Antes de empezar, sí que os he incluido estas, más que nota metodológica, pequeña advertencia, no sé si a alguien le suena este detalle que es de la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia, y lo que quiero decir, esto lo uso a veces con mis alumnos, de que cuando tú observas un objeto tan inmensamente grande y complejo como es China, a veces es muy necesario tener la perspectiva del foco y también no olvidarse nunca de la perspectiva global, pero tampoco veis que aquí hay unas grúas y parece que la Sagrada Familia, pues como está incompleta, pero si nos vamos a 1910, pues estaba así. Y también en el caso de China, todo, o sea, es muy difícil evaluar a China con la foto y siempre tenemos que coger una secuencia, saber entender los hitos en los que hay que cortar estas secuencias y evaluar China siempre en secuencias, ¿no? Y esto es un poco como ha de quedar. Como algunas consideraciones de partida, las pasaré también rápidos porque igual algunas os sonarán, pero una idea muy importante es que sabéis que China ha tenido un impacto muy importante en la estructura del orden global, sobre todo la palabra clave para mí, o la que más me gusta, es más que multipolaridad, yo creo que estamos en un escenario de multimodalidad, es decir, existen diferentes maneras para crecer y para desarrollar bienestar y esto es una cosa novedosa porque se sale del guión que teníamos antes, aparte que también lo estamos notando en la competencia, en el ámbito de las instituciones supranacionales. Estos son los datos un poco, luego podemos comentarlos en detalle, que vienen a confirmar esto, ese peso demográfico, ese peso económico que se desplaza hacia el este. Otro tema importante a subrayar es que el rearme chino poco tiene que ver con el rearme o con la emergencia de otras economías emergentes. En este gráfico de aquí os he puesto, en diferentes momentos de la historia, cuánto representaba el PIB de China y la población de China a lo largo de, desde el año cero hasta 2010. Los datos, algunos de vosotros igual los habéis trabajado, son los datos de Madison y si os fijáis, prácticamente desde el colapso del Imperio Romano hasta que Europa lance su revolución industrial, China será la primera economía del mundo. Una manera de verlo, por ejemplo, es que Londres no desbancará a Pekín, como la ciudad más poblada del mundo, hasta 1850. Todo esto lo digo porque China marca un poco la singularidad del fenómeno chino, de que realmente no es un país emergente. China además tiene la singularidad de que, pese a haber sido colonizado por potencias extranjeras desde la Primera Guerra del Opio hasta que Mao Zedong proclama la República Popular de China, pues ha sabido mantener el hilo conductor de su civilización. También, para remarcar el punto este al que hacía referencia, si os fijáis en esta foto, este barco eran los llamados barcos del tesoro de siete mástiles con los que Zengzé, que en Irak se le conocía como Simbad, viajó por todo el Índico como 70 o 80 años antes que los españoles descubrieran América, con este barco chiquitito que veis, que os he puesto también en la foto. Y esto básicamente quiere marcar el hecho de que muchas veces no somos conscientes de que China ya fue una civilización que tuvo sus momentos de esplendor, que luego, por unas causas que si queréis luego podemos entrar en detalle, queda subyugada a la fuerza de Europa primero y del conjunto de Occidente después, y que ha sido solo hasta 1978, con la llegada de Deng Xiaoping, que los chinos, digamos, han empezado a remerger. Este gráfico os lo he incluido porque para mí, creo que es el gráfico, si a mí me piden un gráfico para resumir la historia económica del mundo de los últimos 30 años, escogería este. Tenemos el coeficiente entre el PIB per cápita de Estados Unidos partido por el PIB per cápita chino. Si nos fijamos en 1980, un americano medio era más o menos 22 veces más rico que un chino medio. Hoy lo es tan solo 5 veces más. Esto nos dice dos cosas. Uno, que ha habido una convergencia tremenda con respecto a lo que es la superficie, la convergencia económica de China, pero al mismo tiempo también nos señala que el camino por recorrer todavía es muy grande y que China, pese a que está en posición, junto con Estados Unidos, son las dos únicas superpotencias en disposición de influenciar globalmente más allá de sus fronteras, pues todavía tiene un PIB por cápita de 9.000 dólares y todavía dista mucho de ser una economía desarrollada. Otra idea muy importante es que durante estos últimos 20 años, sobre todo a partir de 2001, cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio, las exportaciones, o sea, ha crecido tanto las exportaciones hacia China en los últimos años. China es ya el principal o segundo socio comercial de 78 países. Aquí, si os fijáis, vemos el crecimiento medio de las exportaciones desde 1995 a 2012, como os decía, y vemos como en China ha crecido más que hacia el resto de países, con lo cual, digamos que el foco de poder económico chino ha ganado una gran fuerza. Y esto nos ha llevado a preguntarnos, esto se lo preguntaba a Naya Alferbus en un artículo de 2010, si estamos o no en la órbita china o de qué manera este nuevo foco de poder económico está configurando y de qué manera las dinámicas financieras de comercio global y ahora también, pues en la esfera política, cómo y qué podemos esperar de China en este ámbito también. O sea, dejando estas ideas, digamos, fundamentales o estructurales sobre los cambios que China ha tenido en los últimos 30 años, ahora me gustaría centrarme en lo que va el periodo de 2008 hasta el presente, en donde, si resumiendo básicamente China, el modelo de crecimiento que ha tenido ha sido basado en las exportaciones, China literalmente ha conquistado el mundo exprimiendo los márgenes de prácticamente todas las manufacturas habidas y por haber y simplemente tenéis que coger cualquier ropa o cosa que llevéis y mirad la etiqueta, ahora cuando esta parte de este crecimiento ha estado financiado o, digamos, ha estado impulsado por la expansión crediticia en Occidente, cuando este proceso de expansión crediticia se empieza a corregir y cae bruscamente el consumo en sus dos grandes plazas, Europa y Estados Unidos, donde dirigía su exportación, esta exportación se ha ajustado de una manera bestia, al ajuste de la exportación ha seguido el ajuste de la inversión y, digamos, se ha desencadenado toda una serie de resortes que es interesante ver porque al igual que economías occidentales que se habían apalancado y habían, digamos, estirado más el brazo que la manga que se ha llevado diciendo por sobre consumir y han tenido que ajustar, pues lo mismo en China pero de otra manera y ajustando otro tipo de resortes que ahora veremos. Empezamos con esta cita, fijaros que es de 2007 cuando China crecía al 10% que ya se señalaba que el modelo de crecimiento chino era inestable. Si os fijáis aquí os he ido poniendo, estos cuadros narancas marcan los diferentes planes quinquenales, sabéis que esto de los planes quinquenales es herencia de cómo funcionaba una economía soviética, pero en este caso, en vez de buscar la planificación per se, el objetivo de los planes quinquenales es ir al revés, ir desmantelando de manera ordenada y, al menos, estos planes quinquenales que os digo, pues han ido en la dirección de liberalizar y siempre han sido promercado. Vemos que desde prácticamente la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, China ha crecido por encima del 7% y vemos como ahora, en 2014, las tasas de crecimiento se han ido normalizando y ahora, pues el crecimiento esperado, al menos en mi opinión, debería tender a un 5-6%. Además, este fuerte crecimiento ha sido muy desigual. Esta desigualdad, además, no es tanto la desigualdad en la que a veces tenemos el debate en Occidente y que nosotros defendemos que es una desigualdad buena, porque la desigualdad de mercado es un market signaling que te ayuda a ti a reaccionar y a reposicionarte en el sistema de precios relativos, sino que en la base de esta desigualdad está la propia intervención del Estado, porque el desmantelamiento del modelo soviético económico ha ido, digamos, no solo ha sido gradual desde un punto de vista temporal, sino que también se ha esparcido o ha ido conquistando China de manera gradual. Si os fijáis en la costa, las zonas con un azul más oscuro son las zonas en las que tienen un PIB per cápita mayor y son también las zonas en las que el partido puso el foco reformista primero. Las otras han quedado un poco supeditadas. Ahora, el gran reto, cuando se habla del reequilibrio y luego veremos y comentaremos temas de las dos, incluso tres chinas que hay, tenéis que pensar o es una idea que ayuda a entender la complejidad de China hoy y es que China hoy está sujeta a tres globalizaciones. Una es la global en la que estamos todos inmersos y que ha marcado la agenda política de los últimos 20 años, que ha sido crecer, crecer, crecer y ayudar a las zonas costeras a integrarse en esa plataforma global que es hoy la economía global. Luego hay una globalización regional a nivel de Asia, que es una integración no exenta de conflictos y muy volátil, porque la integración asiática ha sido muy rápida. En los últimos 10 años todos los países de la región asiática han estrechado los lazos de una manera muy rápida, pero esto se ha hecho sin el soporte de ninguna muleta política o de ningún... Así como la Unión Europea, pues con sus deficiencias, pero ha tenido unas instituciones que han dado soporte a esta integración y que han pedido derimir disputas, mal o bien, pero al menos ha habido un soporte ahí, en Asia esto no se da. Y finalmente hay una globalización, entre comillas, y ahora es la más importante, integral dentro de China. Tenemos que ser conscientes que en los últimos 20 años el movimiento migratorio más importante que se ha dado en todo el planeta ha sido dentro de la propia China y han sido los cerca de 250 millones de chinos que se han desplazado desde las zonas rurales a las ciudades. Y en los próximos 20 años va a seguir siendo así, se estima que unos 220 millones más de personas se desplacen a las ciudades. Para que os hagáis una idea, en China son 1.300 millones de personas, en 2012 llegaron a una tasa de urbanización del 50%, la clase media son más o menos unos 300 millones de personas y prácticamente 500, 600 millones de personas todavía viven del sector primario. En esta slide he sintetizado y la uso mucho con clientes porque se sienten muchos muy cómodos. Esta es la slide que alerta a los fondos de cobertura, los hedge funds y los fondos de inversión que han invertido en China. En el gráfico de la izquierda vemos el grado de utilización de muchas industrias. Os decía que China está ajustando su modelo productivo, o sea, la expansión crediticia en Occidente ha tenido también efectos distorsionadores en la estructura productiva de China, básicamente sobreinvirtiendo en sectores alejados de las fases de consumo, sobre todo química, acero, minas, todo este tipo de sectores que además, como están controlados por las empresas públicas, también son los más apalancados porque sabéis que prácticamente el 80% del sistema financiero chino es préstamos que dan los cuatro grandes bancos que son públicos y además gran parte de esa cartera crediticia de estos cuatro grandes bancos que prácticamente concentran el 80% de los créditos van a empresas públicas. Con lo cual, y esto es un dato importante para cuando luego analicemos temas como la burbuja en el sistema bancario, qué riesgos sistémicos pueden haber en China, si es que los hay, cuáles son las implicaciones del shadow banking, pero teniendo en cuenta el grado de capitalización de la economía, etc. Y en el otro gráfico que veis, os he puesto la deuda, no sé si se ve muy bien, pero si os fijáis, la barra que realmente sube es la barra de abajo, que es la barra de deuda corporativa y si os fijáis, todo lo que es la parte de deuda de gobierno, entes locales y consumer, que vendrían a ser los households, se ha mantenido prácticamente constante y está en unos ratios muy lejos de los estándares de deuda de Estados Unidos o Europa. Y lo que principalmente ha crecido es la deuda a las empresas públicas y mucho, se sospecha que gran parte de esta deuda son préstamos, lo que llamamos en finanzas Extend and Pre-Term, son créditos que, luego os enseñaré un gráfico, que se hicieron en 2003, que es cuando se expande más, cuando crece más la economía, y que ahora pues se están refinanciando y que, digamos, sabéis que el sistema financiero chino expreso, el ahorro está preso, entonces el sector productivo ayuda a enjuagar las pérdidas del sector bancario no productivo. Aquí os he puesto también para que os situéis un poco las reacciones que ha tenido China con la llegada de la crisis. En 2008, los chinos han aprendido perfectamente el modelo keynesiano y apuestan por estímulo fiscal y monetario. en la biografía de Bush y creo que también sale en las memorias de Alan Greenspan, sale como los mandatarios chinos, tanto Wen Yabao como Yang Zemin, por ejemplo, que fue uno de los mandatarios chinos que más ha viajado por el mundo, todos han leído a Hayek, todos han leído a Tocqueville, todos han leído a Adam Smith y a Milton Friedman. Krugman ha reconocido que algunas obras de Hayek no se las ha leído. Y el modelo keynesiano lo han aprendido perfectamente bien. Luego podemos entrar en detalle en estos temas. De balance 2014, y estos son elementos que quería compartir con vosotros porque me parece que son los elementos más importantes para que si os tenéis que enfrentar con el Financial Times o el Economist en alguna noticia sobre China, pues que podáis evaluarla con criterio. Del balance del ejercicio 2014, que sabéis, y a los que estéis interesados os recomiendo su lectura, el discurso de Li Keqiang de marzo, de cada año en el cual el primer ministro pasa cuentas de la acción de gobierno a la Asamblea Popular, sabéis que las estructuras políticas chinas funcionan con una Asamblea Popular de unos 2.700 miembros, todos ellos miembros del Partido Comunista en donde hay gente que es directora de periódicos, gente que es líderes locales del partido, gente que es decanos de la universidad, etc. Entonces, toda esta gente son los que escogen a los líderes en toda una serie de filtros y de pirámides hasta llegar al Politburo. Entonces, cada marzo, que es coincidiendo con el Año Nuevo Chino, el primer ministro hace un discurso de una hora y media en la cual, pues, pasa cuentas, es una especie de como Estado, un discurso del Estado de la Nación que además coincide con el hito político principal en España, aunque la liturgia se parece más a la de un presidente de compañía cotizada que se dirige a sus accionistas. El dato principal o en el que se fijó todo el mundo es la desaceleración económica, pero es una desaceleración que, como veremos, también tiene muchas cosas positivas porque el consumo ahora se apoya menos en la inversión y más en la demanda doméstica y en el sector servicios. Había una burbuja, digamos, entre comillas, de sobreinversión, habían unos incentivos perversos por toda una serie de cuestiones, entre otras cosas, porque las empresas públicas pues tenían sus inercias de sobreinvertir en sectores que ahora, como os había puesto en el gráfico anterior, pues muchas industrias ya estaban con unos grados de utilización en algunos casos llegando al 50%. Otra cosa muy importante a destacar que en algunas conversaciones ya salió ayer y es que por quinto año consecutivo la intensidad energética se ha reducido un montón, este año se ha reducido un 4,5. Otro dato muy importante y que yo al menos es el que siempre me fijo es la creación de nuevos empleos. China ha creado en 2014 13 millones de empleos, es decir, eso prácticamente acabaría con el paro en España tres veces en un año y luego la reducción de pobreza que esto a nosotros que es lo que nos más también, yo al menos en el estadio en el que se encuentra China es por lo que se debería juzgar a un gobierno y es que la pobreza también este año se ha reducido en 12 millones. Retos en el corto plazo está seguir con las reformas, hay muchos intereses creados que ahora veremos tanto de gobiernos locales como de empresas públicas que se resisten a privatizar y a liberalizar y luego y en el largo plazo el gran reto el gran reto es como China que es un país y comparto estas ideas que también las lanzo al grupo de debate y vemos luego cómo las rescatamos pero hay tres cosas que a mí siempre me gusta recordar que China nunca ha tenido China nunca ha sido una democracia China nunca ha tenido lo diré propiedad privada y China nunca ha tenido separación de poderes rule of law o todo este entramado mental que nosotros tenemos en nuestra cabeza y con el que concedimos el debate político y económico de hecho hay una cuarta y que también condiciona mucho pero esta es un poco más filosófica y es que China no tiene tampoco y es un tema que los sinólogos pues tratan mucho aunque parezca aquí que sea como una cosa más secundaria pero no tiene ni pecado original no tiene esta digamos esta tradición judio cristiana de unos valores sino ni siquiera tienen Dios ahora están recuperando un poco el hilo pero durante muchos años pues y se han digamos que han crecido con una mentalidad y con un mindset por decirlo así muy diferente al paradigma lógico que hemos tenido nosotros y que son elementos que juegan su papel estas slides las podemos discutir un poco luego un poco hacia donde va China el cambio de modelo vemos las exportaciones aquí a la izquierda como han caído de manera drástica y como esto ha digamos disparado toda una serie de resortes internamente para mí muy positivos porque ha puesto en tela de juicio muchas empresas públicas que ahora pues se van a tener muchas que ellas que privatizar y liberalizar luego está el gran reto que también podemos hablar de que China pues quiere que su divisa también se internacionaliza o sea sea una divisa que sea percebida por el conjunto del sistema monetario internacional como una divisa sólida los chinos además y este es un tema que daría para toda una sesión de dos horas pero básicamente los chinos han utilizado en sus reformas parte del éxito ha sido el fijar objetivos muy ambiciosos que marcaban el objetivo a 10-15 años vista y a partir de ahí alinear todas las complejidades y microsistemas que hay en el país hacia un único objetivo esto lo vimos un caso paradigmático con con la digamos el compromiso de entrar en la organización mundial del comercio con Zurronji también lo hemos visto con la apertura de bolsas que no les ha salido muy bien pero hay mercados financieros organizados en China desde 1992 y hoy todavía no funcionan pero que se generaban con esta digamos con esta voluntad de marcar el rumbo y hacer que todos los sectores incluso los más reticentes a tomar estas reformas el compromiso internacional te ayuda a cumplir tus objetivos el último compromiso internacional que está lanzando Xi Jinping y Li Keqiang y que para mí pues es una cosa interesante y hay que ver cómo evoluciona es que ellos dicen que tienen la voluntad de que el Rémin Biyuan pues pueda ser en algún momento una divisa que se pueda utilizar en transacciones internacionales y que las empresas y los agentes económicos puedan tener como una divisa en la que confiar y de valor y luego veremos que para conseguir esto hay toda una serie de previas y si queréis luego en el debate lo podemos podemos ver qué ha de hacer China para conseguir este objetivo que es la consecuencia de hacer previamente muchas cosas antes aquí tengo unas slides sobre el sistema financiero chino un poco técnicas el shadow banking que es un tema que preocupa mucho sobre todo en el mundo anglosajón en plazas financieras como Londres que empieza a trabajar mucho con China y luego la vista en el largo plazo que para mí es un tema importantísimo que es se puede generar crecimiento sin rule of law se puede generar crecimiento sin libertad religiosa sin libertad de opinión sin libertad de prensa puede haber o sea China al final el reto o la cuestión que China se presentará al mundo cuando el PIB per cápita de China sea un poco digamos equivalente a Estados Unidos y Europa en aquel momento es cuando China tendrá que decidir qué quiere ser y nosotros desde nuestra perspectiva yo creo que tendremos que ver si China realmente se occidentaliza y converge hacia nuestras instituciones políticas porque nuestras instituciones políticas son realmente las mejores para asegurar la libertad el progreso y el crecimiento o si no o si China debido a que tiene una base de valores diferente y que tiene una historia diferente yo por ejemplo yo siempre pongo el caso de que yo he estudiado he tenido la suerte de estudiar en Barcelona en Nueva York y en Pekín y cuando fui a la Universidad de Colombia por unas cosas determinadas una de las cosas que me llamaba la atención y que me pareció ilustrativo sobre todo porque había estado en Pekín es que en el frontispicio de la Universidad de Colombia a 6.000 millas de Barcelona ponía Galileo Aristóteles Newton con lo cual al final Estados Unidos y Europa y América en su conjunto son dos ramas pero de un mismo tronco común y bebemos de una misma historia y de una manera de pensar el gran debate aquí es ver si China que realmente parte de una historia y de un relato histórico completamente diferente al nuestro que además tiene unas instituciones políticas muy antiguas que vienen de muy antiguo y unas inercias muy fuertes cuando tengan un nivel de bienestar similar al nuestro ¿qué camino qué camino tomarán y de qué manera yo siempre he visto al Partido Comunista Chino cada vez más como una nueva dinastía o sea el paréntesis chino es realmente entre la Primera Guerra del Opio y 1978 entre la Primera Guerra del Opio que es más o menos 1838 hasta 1949 es digamos subyugada a potencias extranjeras de 1949 a 1978 es maoísmo son tres décadas de sovietizar Mao era más comunista que China la propaganda de Mao iba contra el propio Confucio que lo veía como uno de los elementos o de las resistencias que podía ser un contrapoder a sus fines del hombre nuevo de este ideal de hacer tabula rasa con todo etcétera entonces con Deng Xiaoping China se empieza a reencontrar con sí misma y yo siempre digo que por ejemplo cuando uno pasea por Tiananmen que es donde está Tiananmen si esto es la plaza de Tiananmen vosotros os encontráis donde estoy yo está la ciudad prohibida que es donde estaba el antiguo emperador y ahora las nuevas estructuras políticas de China están tanto la sede del partido como la asamblea en la misma plaza y está todo rodeado de banderas rojas y yo muchas veces me pregunto cuál será el día que cojan la bandera roja le quiten la hoz el martillo y las estrellas y seguirá como era China antes el color del emperador siempre fue el rojo y al final entroncan en esta civilización milenaria y esto ayuda también a entender muchas cosas y esto básicamente eran algunas de las ideas hay más por ejemplo aquí decía veis en este gráfico os muestro cómo ha crecido la clase media con Fukuyama se pregunta si en los países asiáticos mayormente en China si este crecimiento del PIB per cápita y del bienestar va a derivar en democracia o no sabéis que hay este umbral entre los 20.000 y los 27.000 dólares per cápita dicen que los países se empiezan a democratizar bueno hay que ver si esto lo veremos en China o no luego el tema para mí clave que es la complejidad que hay ahora con China de implementar nuevas reformas hay el tema de la secuencialidad es decir si tú quieres que tu divisa porque los chinos ahora tienen más de 3 trillones de dólares en divisas y en oro no sabemos lo que tienen porque es secreto de Estado pero probablemente tengan las reservas de oro más mayores del mundo pues claro si tú necesitas tienes ahí un riesgo muy importante porque lo tienes todo en dólares y ahora ves que la FED se pone a hacer el loco y que tu ahorro se te devalúa pero bueno si tú quieres que tu divisa sea percibida de confianza antes tienes que darle transparencia a tu sistema bancario tienes que tener la cuenta de capitales abierta tienes que permitir la libre fluctuación del yuan si tú quieres reformar los bancos si tú reformas los bancos también tienes que tocar las empresas públicas y lo mismo y viceversa si tú dejas caer una empresa pública tienes que ir con mucho cuidado porque si tú dejas caer una empresa pública puede caer el banco que le está prestando dinero detrás todo este tipo de cosas más los intereses creados o el entorno internacional favorable que ha sido clave en los 30 años y vemos como cada vez más en la comunidad internacional China levanta más suspicacias que las que levantaba hace tan solo hace 10 años donde China pues era vista como algo muy positivo para los intereses de Occidente ahora ya la vemos más a mí siempre me gusta ver a China como un rival no como un enemigo de Occidente como puede ser el régimen venezolano como puede ser Rusia como puede ser Irán yo creo que China es otra cosa y hay que saber tener la sensibilidad o la mano izquierda para a nivel de relaciones internacionales sabernos llevar digamos el chino hacia nuestros intereses o hacia nuestro entorno y nada más no me quiero no quiero robar más tiempo tengo aquí dos imágenes que para mí resumen esto es el reto de la de la polución medioambiental que hablamos ayer aquello de que una foto vale más que mil palabras el tema demográfico que para Kissinger es el gran talón de Aquiles de China el tema de la dependencia energética que luego también si queréis podemos hablar esto es un poco lo hago a veces también con algún cliente incluso con mis alumnos de cómo veíamos China ayer está aportada el Economist desde 2007 y cómo vemos China hoy un poco el cambio sin ser un hard landing pero sí que China ahora está más metida en su agenda doméstica y parece que que no se nos vaya a comer como era hace unos años ¿no? que no se va a comer y no se va a comer porque no se va a comer y no se va a comer lo que está más que no se va a comer